Compañeras y compañeros diputados, hace ocho años la mina de pasta de conchos sufrió una explosión por la acumulación de gas metano, lo que provocó la muerte de 65 mineros que cumplían el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Tras varios días intentando rescatar a los mineros atrapados, el 25 de febrero se anunció que no había posibilidad alguna de rescatar con vida a ninguno de los trabajadores, esto debido a los altos niveles de gas que se registran o se registraban en la mina y la profundidad a la que se encontraban los mineros que estaban laborando en ese lugar. Desde ese momento, las tareas se enfocaron en recuperar los cuerpos de los trabajadores, pero tan solo dos de ellos han sido recuperados, el de Felipe de Jesús Torres Reina y el de José Manuel Peña Saucedo. Quisiera ser muy breve, pero lucrar políticamente con un discurso respecto a las pérdidas humanas pues sería un poquito irresponsable. El grupo parlamentario Nueva Alianza hace un pronunciamiento, hace un exhorto a la Procuraduría General de la República simplemente para que nos pueda dar cuáles son los pasos a seguir o el peritaje que se tendría que hacer para recuperar estos cuerpos. Creo que sería muy prudente que nos den la información requerida para poder hacer este rescate y no podamos o no pongamos en riesgo a los nuevos cuerpos de seguridad o a los cuerpos que estarían rescatando a los mineros fallecidos en el 2006. Por eso el grupo parlamentario Nueva Alianza está a favor de este exhorto. Muchísimas gracias, presidente.